Ahora que solamente estamos tú y yo Mírame a los ojos y háblame de amor Esta noche quiero que sea de los dos Dejémonos guiar por nuestro corazón Ahora que no hay nadie a nuestro alrededor Viña dame tus besos que me dan calor Juntamos en un cuerpo toda la pasión Antes que se haga tarde, antes que salga el sol Rosaremos el firmamento Volaremos entre nubes y algodón Rosaremos el firmamento Y en el cielo brillarán las estrellas Las estrellas por nuestro amor Nuestro amor Quiereme Juguemos al amor esta noche Juntamos la pasión sin derroche Viña morena de mis amores Que bailen las flores y los corazones Bajo esta noche de luna llena Y te diré que eres la más bella De mi jardín De mi jardín tú eres una rosa La flor más hermosa Que pude tener las flores Juguemos al amor esta noche Juntamos la pasión sin derroche Niña morena de mis amores Que bailen las flores y los corazones Quiero las flores Niña morena de mis amores Niña de mis amores Dime que yo Podré toda la vida compartir tu amor Acariciar tu cuerpo como la flor Que acaricia la brisa de la pasión Vamos dame la mano y perdámonos En un sueño encantado hecho para dos Vente acá a mi vera y juntémonos En una sola llama el fuego del amor Rosaremos el firmamento Volaremos entre nubes de algodón Rosaremos el firmamento Y en el cielo brillará la estrella Por nuestro amor Por nuestro amor Juguemos al amor esta noche Juntamos la pasión sin derroche Niña morena de mis amores Que bailen las flores Y los corazones Bajo esta noche de luna llena Y te diré que eres la más bella Que en mi jardín tú eres una rosa La forma es hermosa Que pueden tener las flores Juguemos al amor esta noche Juntamos la pasión sin derroche Niña morena de mis amores Que bailen las flores Y los corazones Bajo esta noche de luna llena Y te diré que eres la más bella De mi jardín tú eres una rosa La flor más hermosa Que pueden tener las flores Que pueden tener las flores Y te diré que eres la más bella 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 Gracias.